Bueno, muchas gracias Guillermo. Y vamos a ver si ponemos... Bueno, muy buenos días a todos. Agradecerle fundamentalmente a Maizar, a toda su comisión directiva, a Luis Bertoia en particular, la invitación a estar acá hoy, y en especial a compartir el panel con Fernando Andrade, lo cual es un compromiso enorme para mí, y una alegría también enorme para mí, probablemente. Bueno, el tema que vamos a tratar de discutir brevemente en estos exclusivos 30 minutos que me consiguió Guillermo, hacen a nutrición de sueros y cultivos y a los aportes que entendemos que podemos hacer a la producción sustentable de maíz. Básicamente vamos a entrar a hacer un poquito de zoom dentro del excelente panorama que nos marcó Fernando en su presentación. Cuando Maizar me invitó a participar de este panel era tecnologías y comunicación, y es algo que probablemente muchas veces nosotros no nos planteemos en el día a día, porque lo tomamos como tácito, ¿no? Sí, estamos comunicando. Ahora, ¿cómo comunicamos tecnologías de nutrición y fertilización? Lo primero que probablemente tengamos que preguntarnos es ¿qué tenemos para comunicar? Creo que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Pensamos que lo tenemos. Pero bueno, ¿qué tenemos para comunicar? Y yo digo, bueno, tenemos contribuciones a la sustentabilidad económica, ambiental y social, de eso nos comentó, presentó muy bien Fernando hace un ratito y es muy importante que miremos ahí a esa sustentabilidad económica, ambiental y social y tenemos para comunicar tecnologías de procesos y en particular, obviamente, cuando hablamos de nutrientes y de fertilizantes, de insumos, pero fundamentalmente de procesos y yo diría, como también decía muy bien Fernando, de conocimientos en cuanto a esos procesos. La otra pregunta es ¿con quién debíamos comunicarnos? Y uno dice, bueno, en realidad nos comunicamos con múltiples audiencias, ¿no es cierto? Es decir, productores, sociedad, Estado. Creo que tenemos que reconocer que probablemente a los que trabajamos mucho en algún momento en extensión, que nuestro objetivo a la persona que comunicábamos era exclusivamente casi el productor o el colega, ahora se amplió muchísimo más y es la sociedad, como también se marcó en la introducción hoy del Congreso y también lo marcó Fernando. Y en particular yo quiero remarcar esa segunda parte que dice ahí, la comunicación es a dos vías, porque la comunicación también es escuchar. Y muchas veces lo que nos falta es más oídos y por ahí, particularmente a mí, me sobra mucho que hablo y a veces no escucho todo lo que debiera escuchar y creo que probablemente nos pase a muchos de nosotros. La otra pregunta siguiente que surgía era ¿cómo podemos comunicar cuando uno habla de tecnologías de nutrición y fertilización? Y bueno, ahora disponemos de hace ya 4 o 5 años de lo que nosotros consideramos una herramienta muy interesante, la cual les voy a hablar un poquito más en particular, que es el manejo responsable de los 4 requisitos de los nutrientes. Es un esquema sobre el cual estamos trabajando que les voy a detallar brevemente o que sea en un minuto, pero que hace a la comunicación con todas estas audiencias, esas múltiples audiencias que les decía en el punto anterior. Y también surgía obviamente la última pregunta de cuándo y dónde comunicar en cuanto a nutrición y fertilización, ¿no es cierto? Y yo les diría acá, cuando me plantee esto y estaba escribiendo esta diapositiva, digo ¿y dónde? Bueno, primero va a ser acá, hoy estamos aquí en Hyatt, no, ¿cómo es esto ahora? For Seasons. Bueno, estamos aquí hoy y hoy estamos hablando de ese tema y en realidad es en toda posibilidad que tengamos. Digamos, la comunicación es permanente, prácticamente, como proponen algunos comunicadores ahora, hay que tener un discurso para el ascensor, ¿está? Que lleva un minuto. Y en un minuto nos piden que digamos nuestras principales ideas, cosa que para mí va a ser imposible. Bueno, si revisamos algunos de esos puntos que yo les marcaba, hablábamos de la sustentabilidad, quiero hacer el eje en esto y hablando de ejes, remarcarles de vuelta los tres ejes que atraviesan la sustentabilidad, eso lo marcó la Comisión Brunland de la FAO ya hace unos cuantos años, ese eje económico, al cual probablemente es al que más nos referimos normalmente, el eje ambiental que nos marcaba muy bien también Fernando, y desde allá el eje social. Y algunos de los ítems que están ahí son algunos de los que creo que podemos participar, tanto desde el punto de vista de la agricultura, como desde el punto de vista del manejo de nutrientes y de fertilizantes en particular. Y el punto rojo es el objetivo. El target ese es atravesar la intersección de todos esos ejes ambientales, económicos y sociales. Y el otro punto que quería comentarles con más detalle, al que hacía referencia, acerca de lo que entendemos que es el manejo responsable es de los cuatro requisitos, los cuatro requisitos son aplicar la dosis correcta de nutrientes con la fuente correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Cuatro requisitos para que el manejo responsable de los nutrientes satisfaga los objetivos de la sustentabilidad económica, ambiental y social. Y fundamentalmente reconocer que elegir una fuente, una dosis, un momento o una dosis, responde a principios científicos. Y eso básicamente quiere decir que debemos tener validados lo que decidamos a partir de la investigación que surja desde el sector científico, que se debe comunicar con el sector productivo y que debe escuchar, recuerden aquello de dos vías, al sector productivo también y al resto de la sociedad, por supuesto. Una explicación un poco más detallada de los cuatro requisitos está incluida o está incluida dentro de este diagrama que probablemente ya lo han visto en otras oportunidades, al menos los que sufren mis presentaciones lo ven cada vez que presento algo. Y básicamente esto es hablar de que la fuente, la dosis, el momento y la localización correcto, factores que están interactuando siempre entre sí deben responder a los objetivos del sistema de producción. Siempre miramos productividad, rentabilidad, también tenemos que ver durabilidad, que es la persistencia del sistema y por supuesto el ambiente saludable. Este segundo anillo al cual debemos responder eligiendo la fuente, la dosis, el momento y la localización, está dentro del anillo exterior que es el que hace a los tres ejes que hablábamos recién, la sustentabilidad ambiental, la económica y la social. Es decir, cuando elegimos una fuente, una dosis, un momento y una localización, en un lote o en un sector de un lote, tenemos que ver que satisfagamos el objetivo del sistema de producción y que también cumplamos con los objetivos ambientales, económicos y sociales. Y todos estos ítems que fueron apareciendo ahí, lo que son, son simplemente indicadores acerca de que si lo que yo estoy decidiendo, una fuente o una dosis, está respondiendo al objetivo de sustentabilidad ambiental, económico o social. Siempre miramos, obviamente, beneficio neto, ni vale la pena preguntarles a ustedes, miramos por ahí el rendimiento, el retorno a la inversión, en los últimos años estamos mirando más el balance de nutrientes o la eficiencia de uso de recursos y no solamente de nutrientes, sino de agua, de trabajo, de energía, pero tenemos que empezar a ampliar la visión y mirar estos otros indicadores que nos van a decir si lo que estamos decidiendo en cuanto al manejo de nutrientes es lo correcto, si estamos cumpliendo esos requisitos. Entonces vamos a mirar de repente lo que es la condición de trabajo o la calidad del aire y el agua, o las pérdidas de nutrientes o la biodiversidad. Y esto cumple un poco a lo que hacía referencia hacia el final Fernando, es decir, tenemos que producir siendo más eficientes, probablemente volvamos sobre esos conceptos una y otra vez durante todo el día hoy del Congreso. Si miramos ahora cuáles son los temas que me gustaría brevemente repasar hoy con ustedes de aportes de la nutrición de los suelos y cultivos para la producción sustentable del maíz, obviamente vamos a empezar por aquellos productivos y económicos, pero vamos a ampliarlo un poco más y vamos a ver algunos temas que hacen los efectos sobre la salud del suelo, para ello voy a utilizar información de la red de nutrición del CREA Sur de Santa Fe, que creo que es muy valiosa en ambos aspectos, y vamos también hacia el final a repasar algunos aspectos ambientales que tenemos que considerar cuando hablamos del manejo de los nutrientes y de los fertilizantes. En particular lo que hace al balance de nutrientes, en este caso vamos a ver la escala a nivel país, y a los temas que hacen a la contaminación de aire, de agua y de suelos, un impacto no deseado que se puede generar a través del uso no correcto de nutrientes y de fertilizantes, es decir, cuando no cumplimos con aquello de ese manejo responsable de los cuatro requisitos que hacíamos referencia anteriormente. Les comento que es un poco la red de nutrición de la región CREA Sur de Santa Fe, este es un trabajo que estamos haciendo desde la región Sur de Santa Fe de los grupos CREA, como INDI estamos colaborando con todo este trabajo ya desde el año 2000, es una red de largo plazo que se realiza en campos de productores, desde el año 2000, se llevamos 14 años, como les decía, trabajando sobre los mismos sitios, con el apoyo de Agro Servicios Pampeanos ASP, a quien le estamos profundamente agradecidos desde ya. Esta red tiene en cada uno de esos sitios los tratamientos que ustedes ven listados ahí arriba, básicamente combinaciones de nitrógeno, fósforo y azufre, al cual le vamos sacando de algún nutriente, y nos queda finalmente el tratamiento sin ninguno de esos nutrientes, ni nitrógeno, ni fósforo, ni azufre. Este es el tratamiento en el cual INDI paga todo el fertilizante. Y del NPS estamos explorando lo que llamamos completo, al cual le agregamos nutrientes que normalmente o no son generalmente deficientes en la región pampeana, como es potasio, magnesio, boro, cobre y zinc. Para la pregunta que puede llegar a surgir, con lo que vamos a ver de acá en adelante, nunca aplicamos nitrógeno en el cultivo de soja, esperamos que el nitrógeno lo provea la aplicación biológica. Los ensayos empezaron en el año 2000 con 11 sitios en toda la región CREA-sur de Santa Fe, en el sur desde Teodelina, al norte en el Trébol, en el este desde Rosario, al oeste hasta Canals, en la provincia de Córdoba. Y repasando rápidamente, ¿qué vimos en cuanto a resultados productivos? Estos son los 5 sitios que aún permanecen activos en la red. Los 2 de arriba van a ser siempre de una rotación que nosotros llamamos corta, maíz, trigo, soja, 3 cultivos en 2 años. Los 3 de abajo son de la rotación larga, maíz, soja de primera, trigo, soja de segunda, es decir, 4 cultivos en 3 años. Ahí están acumuladas las respuestas al término de 13 campañas, y en términos relativos, y para tener simplemente una síntesis en el día de hoy, vemos que hay respuestas en rendimiento que van desde un 27% hasta un 120%. Y toda la variación que ustedes ven en esos 5 sitios depende pura y exclusivamente del estado inicial de la fertilidad de esos suelos. Es decir, Lambaré era el sitio con mejor condición de suelo al inicio de los ensayos en el 2000, venía de una reciente pastura de alfalfa de 6 años, en un campo que tiene una rotación agrícola ganadera, y Balducci venía de 120 años de agricultura continua, porque nadie se acuerda si alguna vez en ese lote hubo otra cosa que no fuera un cultivo. Entonces, como ven ustedes, ahí tenemos claramente mostrado esos efectos de la historia y del estado inicial de fertilidad del suelo. Si nos enfocamos un poquito más en maíz, y a modo de ejemplo simplemente para mostrarles estos son los dos sitios de ensayo de la rotación corta, maíz, trigo, soja, el que yo les comentaba con un estado inicial de pobre fertilidad y un estado inicial de mayor fertilidad, la evolución de los rendimientos de maíz en el tratamiento fertilizado con nitrógeno, fósforo y azufre, siempre la línea roja, en azul está el testigo, y como ven tenemos diferencias que oscilaron entre 2.700 y 6.100 kilos, o 3.200 y 5.800 kilos, alguna vez el productor, el señor Balducci, nos dijo, bueno, le pusimos otro piso del campo fertilizando, sí, hay incrementos de rendimiento del 49 al 250%, y en este caso de 38 al 95%. Otra cosa que pueden ver acá es que a medida que fueron pasando los años, obviamente las diferencias o las brechas de rendimiento entre esos tratamientos se fue ampliando, un poco porque caía el testigo, pero también porque veíamos alguna condición mejor en el tratamiento de fertilización balanceada de nitrógeno, fósforo y azufre. Brevemente, algo que nos llamó la atención también y partió un poco del buen aporte de cofisiólogos fue, y ustedes ven que con la fertilización la variabilidad es algo menor, algo que ustedes estudian muchísimo más que nosotros y los mejoradores aún más. Pero bueno, lo que hicimos es explorar un poquito y encontramos algunos datos interesantes, es decir, ustedes ven acá la variabilidad espacial de los sitios en la rotación larga, tres sitios, entre el 2000 y el 2012, en el testigo el azul, el fertilizado siempre va a ser el rojo, esta es la evolución y las barritas muestran el coeficiente de variación, pero si quieren vean el coeficiente de variación en el gráfico de la derecha y van a ver que la variabilidad del rendimiento entre los sitios fue del 14 al 48% en el testigo y fue del 11 al 24% en el fertilizado, es decir, de alguna manera también la fertilización balanceada contribuía a disminuir la variabilidad en los rendimientos. Cruzando un poco los temas de producción y ya entrando en los resultados económicos, una forma de evaluarlo es ver la eficiencia agronómica de los nutrientes, es decir, ver cuántos kilos de maíz obtenemos por kilo de nutriente aplicado. Acá van a estar los tres nutrientes, nitrógeno, fósforo y azufre, cada barra, cada color representa uno de los sitios de ensayo que tenemos hasta el día de hoy. Las líneas punteadas muestran el costo de cada kilo de nutriente en términos de kilos de maíz, es decir, más o menos 11 kilos de maíz por kilo de nitrógeno, 27 de maíz por kilo de fósforo, kilo de fósforo elemento, no pentóxido, ¿sí? O 14 kilos de maíz por kilo de azufre elemento. Y como pueden ver ustedes, se ven respuestas interesantes desde el punto de vista de eficiencia agronómica, desde el punto de vista productivo, pero también económico, porque estamos por arriba del costo del nutriente, y cuando estamos por debajo es, fíjense, el sitio que yo les comentaba que teníamos mejor condición de fertilidad inicial. ¿Para qué me sirve mucho esto? Para decirles, bueno, no es que siempre vamos a tener respuesta económica, ustedes recuerdan esa vieja herramienta que se llama análisis de suelo, a la cual yo hago referencia un millón de veces por minuto, y que les invito a utilizar la mayor cantidad de veces que puedan. El análisis de suelo me permite diferenciar si yo estoy en esta condición o estoy en esta otra condición. Fíjense qué importante y qué básico. ¿No? Metiéndonos ya ahora sí en... Perdónenme, pero esto era una grabación que estaba sobre la diapositiva. No lo escuchan, escúchenme a mí. Bueno, lo que ustedes ven acá es cómo... Y está animada. Lo que ustedes ven acá es cómo se ha generado... O cuál ha sido el resultado de ver el margen neto de la fertilización en los distintos sitios para las dos rotaciones, y cómo el aumento de ese margen neto en dólares por hectárea y por año va acorde con la disminución en la fertilidad inicial que yo les marcaba anteriormente. Es decir, por dejar de fertilizar, en Lambarello hubiera perdido 80 dólares por hectárea por año. En Balducci, 370 dólares por hectárea y por año. El resultado económico está bien claro. De vuelta, la diferenciación de analizar qué condición de sitio tengo. Uno de los factores o recursos que también Fernando insistía o mencionaba en su presentación, es la eficiencia de uso del agua. Y también lo podemos ver en este tipo de ensayos a largo plazo. ¿Qué es lo que logramos con la eficiencia de uso del agua? Acá expresada fundamentalmente como kilos de grano por milímetro de agua caída, de precipitación durante el ciclo de cultivo. Bueno, que podemos generar mejoras del orden del 62 al 52% con fertilizaciones balanceadas. Es decir, con la misma cantidad de agua, nosotros producimos 60-50% más de grano. ¿Recuerdan lo que le decía Fernando de que a veces no es de aumentar, digamos, un insumo, sino que es manejar con conocimientos mejor el recurso? El recurso de agua era igual, obviamente, para cada una de estas parcelas. Es simplemente aplicar, en este caso, ese insumo, para mejorar la eficiencia de uso de ese recurso. Nos metíamos en el segundo punto que a mí me parece lo más interesante que nos están dando los ensayos a largo plazo últimamente, que es, bueno, ¿cuáles son los efectos sobre el suelo y sobre el ambiente? El primero visible es la cobertura, y a mí me encantan estas dos fotos porque ustedes ven claramente la cobertura que se genera en la fertilización balanceada contra la pobre cobertura que tenemos en el testigo abajo a la derecha. Eso, ese input de residuos, esa entrada, ese ingreso de carbono, hace que tengamos diferencias que son, en algunos casos, significativas, como son en Balducci y en Lanza, en estos dos sitios, en carbono orgánico, entre el tratamiento que está fertilizado con nitrógeno, fósforo y azufre, y lo que sería una referencia de un testigo sin fertilizar. De hecho, si hacemos las cuentas, en esos sitios, el tratamiento fertilizado permitió capturar, secuestrar, 7.000 kilos más de carbono o 1.800 kilos más de carbono. Es difícil a veces creer que en 12 años vamos a lograr un incremento en materia orgánica, y de hecho, les digo, cuando yo vi estos resultados los revisé 10 veces, porque algo no estaba muy bien, pero de hecho entra más carbono al sistema, y empezamos a ver leves tendencias en la mejora de los niveles de materia orgánica del suelo. Este es un plus, un aspecto positivo. También tenemos la otra cara de la moneda, mirando, revisando cuál ha sido la evolución en 12 años del pH como un índice de acidez de los suelos, vamos a ver que en general tenemos una tendencia a que el pH en los tratamientos testigos siempre es el rojo, perdón, en el tratamiento fertilizado en el PS siempre es la barra roja, versus el testigo que siempre es la barrita azul, tenemos una tendencia a disminución en ese pH, es decir, a acidificar los suelos. Algo que es bastante lógico, estamos perdiendo más bases, estamos incluyendo fertilizantes, probablemente esto lo podamos ampliar después en las preguntas, pero es un aspecto que debemos revisar en los próximos años para ver cómo lo damos solución o cómo vamos mejorando ese aspecto, ese impacto negativo. Otro impacto muy positivo que vimos en cuanto a calidad de suelo es el trabajo que viene haciendo el grupo de Silvina Vargas Gil de Elifibe de INTA en Córdoba. El grupo de Silvina, y este es, Grumberg es uno de los tesistas de esa, pero tiene muchos tesistas trabajando en esto, la verdad es muy interesante, lo que han evaluado es los efectos o cómo han evolucionado los tratamientos de fertilización en cuanto a la microbiología del suelo, tanto la actividad como el número de microorganismos. Estas dos figuras que tomamos del trabajo de Grumberg son o muestran la evolución o la cantidad de glomalina, glomalina es una sustancia que secretan los microorganismos y que contribuye decisivamente a darle estructura, es decir, a formar agregados estables en el suelo. Y a la derecha, el gráfico muestra la respiración microbiana, es decir, cuál fue la actividad microbiana, la actividad biológica del suelo en los distintos tratamientos. En los dos casos, esto está un poquito más chiquito, por eso se los aclaro, están los seis tratamientos a los cuales hacíamos referencia en la primera tabla en la cual los describíamos. Van a ver ustedes que en el caso de glomalina, el contenido de glomalina fue mayor en los tratamientos con nitrógeno, fíjense, NS, NP, NPS y NPS con micros, y la respiración fue mayor en los tratamientos NPS, sea NPS o NPS con micronutrientes. Es decir, tenemos también, o estamos verificando también, un impacto muy interesante de la fertilización balanceada sobre la actividad biológica del suelo, sobre la vida de ese suelo en particular. Giramos un poquito ahora, entonces yo les decía que el otro punto que quería comentarles era algunos aspectos más ambientales que hacen al manejo de nutrientes y vamos a tener ahora una mirada un tanto más global. Y el primero es lo que hace a balance de nutrientes, del cual también Fernando hizo referencia y al cual es normalmente muy referido cuando hablamos de qué es lo que está pasando con la fertilización en la Argentina. Es un muy buen indicador, yo les diría que no lo dejemos como el único indicador. Nosotros sabemos que balance de nutrientes nos sirve para caracterizar un sistema, pero sólo como el único indicador en realidad tiene algunas fallas. Por ahí, ahora o en la discusión que podamos tener, lo vamos a encontrar. Nos parece siempre mucho más adecuado que se complemente más de un indicador cuando uno mide cómo está manejando los nutrientes. Por ejemplo, a balance de nutrientes sumarle la eficiencia agronómica, a balance de nutrientes sumarle la eficiencia de recuperación. Es decir, buscar otros indicadores que nos ayuden a explicar qué es lo que estamos haciendo. Simplemente piensen esto. Yo puedo tener un balance de nutrientes negativo y ser aceptable. Si tengo 100 partes por millón de fósforo en mi suelo, ¿para qué necesito que el balance sea positivo? Potasio en Argentina, 1200 partes por millón de potasio en el suelo. ¿Yo necesito tener balances positivos si los niveles críticos están debajo de 200 partes por millón? ¿Alguno de ustedes está fertilizando con potasio hoy día para mantener el balance de potasio en el suelo? Despacio, no sacudan tanto las cabezas. De a uno, exactamente. Obviamente no. Entonces, fíjense que balance es un buen indicador que tenemos que mirarlo bien de cerca, pero con esas consideraciones ahí muy generales que les hice. ¿Qué es el balance? El balance es simplemente una cuenta entre lo que entra al suelo, vía fertilización, abonos orgánicos, enmiendas, cualquier otro producto que incluyamos en ese suelo, y la diferencia o su diferencia con las salidas, vía cosecha de granos, cosecha de biomasa, productos animales, lo que estemos retirando del lote. Siempre estos balances se hacen en una caja negra, es decir, el suelo sin mirar sus transformaciones, lo que entra, lo que sale. ¿Y por qué nos importa? Bueno, porque obviamente van a influir mucho sobre la reserva y oferta de nutrientes de esos suelos, y eso va a impactar directamente en el rendimiento de los cultivos. Eso está bastante claro. Ahora, podemos sumarle muchos otros aspectos, ¿no? Como uno dice, bueno, si afecta el rendimiento de los cultivos, sí, me afecta el beneficio neto, el retorno a la inversión. Si cambia la reserva de nutrientes de los suelos, puede estar determinando aspectos de calidad de suelo, de aire y de agua, por supuesto, esa reserva y oferta de nutrientes, y ese rendimiento del cultivo, obviamente están relacionados con, no solamente por ahí los granos que saco de maíz, sino la biomasa que no cosecho, es decir, la cantidad de residuos, y eso está relacionado con el balance de carbón orgánico, y la cobertura está relacionada con la erosión. Entonces, obviamente, el balance de nutrientes cumple un rol muy importante dentro del sistema de producción. Lo que ustedes probablemente hayan visto más de una vez, son este tipo de figuras, ¿no es cierto?, un poco la que hacía referencia también, Fer, anteriormente, es decir, cuánto reponemos históricamente, o cuánto venimos reponiendo históricamente, desde el 93, vía fertilización en los principales cultivos de grano, de fósforo en rojo, nitrógeno en verde, en negro y amarillo está azufre, y acá bajito, casi insignificante, está potasio en color azul. Miramos las últimas cifras cerradas del 2012, repusimos alrededor del 50% del fósforo, 30% del nitrógeno y el azufre, y obviamente 1% o menos del potasio. Si quieren hacer una mirada un poco más a un periodo, y bueno, generalmente, en fósforo rondamos entre un 45, 55%, un año muy bueno, este año muy bueno es el año que fracasó la cosecha, no porque pusimos más fertilizante, simplemente que sacamos menos, es decir, fuimos muy sustentables los argentinos cosechando menos. Y si uno mira nitrógeno y azufre, estamos alrededor del 30, 30 y pico, obviamente en potasio muy bajo. La pregunta es, ¿qué han hecho esos balances negativos, como ustedes ven, porque no llegamos a cubrir todo lo que sacamos? Y bueno, el impacto en fósforo ha sido este, este es el mapa de Néstor Darwish de 1980, cuando Néstor lo actualizó en el 99, y a la derecha está el mapa más reciente generado por Hernán Sáez Rosas, es decir, todos los cintas en realidad. Y bueno, lo que ustedes van viendo es que a medida que nos desplazamos a la derecha se amplían o sean las áreas rojas, algunas no tanto, pero lo que se amplía sobre todo, y a mí me preocupa mucho, son las áreas amarillas de disponibilidad media de fósforo. Y se nos achican las áreas verdes, que eran los de buena disponibilidad de fósforo. Obviamente, si ponemos menos, la reserva cada vez va a ser más chica. Entonces, este es el impacto negativo que tienen esos balances negativos, o es el resultado claro y concreto. Ahora, a mí me gusta hacer un poco, en la medida que hay datos, y en realidad no tenemos tantos como quisiéramos, pero tratar de hacer un poquito más de foco a ver cómo es por cultivo la historia. Y lo que les estoy mostrando en estas dos figuras es el balance o la evolución para nitrógeno y para fósforo, en la línea azul siempre va a estar el trigo, y el objeto de nuestro deseo hoy, que es el maíz, es la línea roja, y en fósforo aparece una línea verde que es de soja. Acá el balance está expresado como la cantidad de nutrientes extraídos con respecto al aplicado. Si el número es mayor de uno, estoy sacando mucho más del que aplico, el balance es negativo. Y si el número es menor de uno, entonces estoy aplicando más de lo que se llevan los granos. Es la inversa un poco de lo que les venía mostrando recién. Mil disculpas. Entonces, si ustedes ven, teníamos balances realmente muy, muy malos. Sacábamos cinco veces más de lo que aplicábamos allá a principios de los 90, pero fuimos bajando, es decir, mejorando, y estamos alrededor de uno en trigo y maíz para nitrógeno. Al menos podemos decir que los balances de NIPA actualmente casi no son negativos para trigo y maíz. Y si miramos los de fósforo, y también miramos trigo y maíz, por razones de escalas es más complicado de verlo acá abajo, también estamos llegando cerca de uno. Adivinen quién está arriba de uno. La soja. Entonces, muchas veces cuando vemos este tema de los balances y lo miramos para trigo y maíz, yo les diría, en trigo y maíz el balance a nivel general no está tan mal. Está muy mal a niveles regionales. Hay lugares que están pasados de nitrógeno o de fósforo, y hay lugares que están cortos de nitrógeno o de fósforo. Recuerden también que hay que usar otro indicador más, no solamente el balance. Eso por ahí lo podemos discutir después. Tampoco echémosle todas las culpas a la soja, porque Dios quiera que haya un congreso de soja y me inviten, porque si yo acá llego a decir que todas las culpas son de soja, a Dios da soja, ¿no es cierto? El problema de la soja es, no la soja, sino nosotros, o quienes manejamos el cultivo. Por supuesto que en nitrógeno a la soja la seguimos pensando como fijación biológica, y en fósforo la alternativa será o abonos orgánicos o fertilizantes, pero no nos va a quedar otro remedio que tratar de poner o aplicar ese fósforo que nos estamos llevando. Si uno mira un poco hacia adelante, y este es un trabajo que hizo la Fundación Producir Conservando, y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo debería ser el mundo del fertilizante en Argentina si queremos ser sustentables? Bueno, en este trabajo que no pretende hacer una proyección económica, sino una proyección de sustentabilidad, comparando lo que consumimos en el 2012 con la proyección 2020, a partir de lo que deberíamos estar produciendo para ese momento del 2020, 39 millones de hectáreas en 135 millones de toneladas, deberíamos pasar o multiplicar básicamente por 3 prácticamente el consumo de nutrientes si queremos ser sustentables. Es decir que todavía estamos bien por debajo de lo que deberíamos. Y el último punto final es acerca un poco de estos impactos de contaminación de aire, agua y o suelo, si simplemente lo voy a referir. Tengamos mucho cuidado con los impactos o las externalidades que generan el uso inadecuado y no eficiente de los nutrientes desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ya está pegando en lo que recibimos por nuestro biodiesel de soja en Europa. Muchos de ustedes lo deben saber, que Argentina está castigada porque emite mucho óxido nitroso, el óxido nitroso es uno de los gases de efecto invernadero de los cuales la agricultura es el principal responsable. Y el otro aspecto es las pérdidas de nutrientes a aguas superficiales y subterráneas, es decir, el escurrimiento a aguas superficiales o la lixiviación hacia aguas subterráneas. Y mostrarles estos datos que provienen de trabajos de Carolina Sassal en Inta Paraná, me permite mostrarles que no todo está relacionado nada más que al nutriente, sino también al manejo y asociar un poco lo que venía diciendo antes Fernando. Las prácticas no son aisladas, el conocimiento es de todo el sistema, el impacto es de todo el sistema. O sea, tenemos que empezar a dejar de ver un poco ese esquema reduccionista que es nada más que el fertilizante, nada más que el híbrido, sino combinar híbrido, fertilizante, manejo, fecha de siembra, distancia entre hileras, rotación. No sé si se acuerdan que hay una cosa que se llama rotación. Y esto lo que nos muestra, o los datos de Carolina lo que muestran es que las rotaciones comparadas con un sitio pristino, nos muestran distintos efectos de escurrimiento de nitrógeno y de fósforo, según cual sea. Y obviamente, acá tenemos la situación de mayor pérdida de nitrógeno y de fósforo, y cuando empezamos a trabajar con rotaciones, como sería maíz, trigo, soja, estamos con menores pérdidas de escurrimiento de nitrógeno y de fósforo. El énfasis, entonces, es que cuando miramos nutrición y fertilidad, recordemos que está dentro de un sistema de producción, y que interactúa con todos estos factores y muchos más que en esta ruedita no están. Para que este sistema funcione, esta rueda se tiene que mover, y los componentes son muchísimos. No es el fertilizante aislado, no es la genética aislada, es que Guillermo, Fernando y yo, y muchos más, estemos sentados en esa mesa, y que cada uno de nosotros tenga en la cabeza que es toda una rueda y hay una gran cantidad de engranajes. Por eso ahora somos más multidisciplinarios, más holísticos, por eso los asesores ya no son únicos, sino que son cuerpos de asesores, y por eso el productor necesita mucha más capacitación y mucha más ayuda para generar un sistema eficiente. Entonces, en conclusión, vimos que los aportes podrían ser mejores resultados productivos y económicos, vimos efectos positivos en calidad o salud del suelo, también algunos que vamos a tener que revisar. Ahora, hablamos de los balances de nutrientes a nivel país, todavía son negativos, y bueno, habrá que verlo eso a nivel regional. Dejamos constancia de contaminación de aire, de agua y de suelos, pero yo creo que lo importante siempre es que pensemos que desde el punto de vista de nutrición y fertilización, lo más importante es manejar eficientemente los nutrientes del suelo y los aplicados dentro del sistema de producción, y para eso está aquello de las cuatro R que hablaba al principio, fuente, dosis, momento y forma correcta, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos monitorear muy bien nuestros recursos, es decir, saber con qué recursos disponemos, a nivel del hotel, análisis del suelo, a nivel regional habrá que saber cómo estamos impactando sobre un curso de agua con el manejo que estamos haciendo, utilizar toda la información disponible, es increíble la cantidad de información que disponemos y se ha generado del sector científico, de las universidades, el INTA, y que muchas veces la dejamos pasar, o está apilada por ahí en algún lugar en la biblioteca, y en función de eso vamos a reclamar la comunicación de dos vías, que se genere la investigación que falta y que es necesaria, que seguramente es muchísima más, no nos asustemos, nos queda trabajo a los investigadores, siempre se genera nuevo trabajo, pero tiene que venir como reclamo, obviamente desde la sociedad, más allá de lo que nosotros como investigadores podamos ver hacia el futuro, y querramos generar como novedad expansión alternativa para los sistemas de producción. Les agradezco y espero no haberme pasado tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!